chicos sean bienvenidos a un vídeo muy bien empecé porque este vídeo de Corvus es muy largo y además de eso habla mucho así que por eso lo empecé así ¿Lili? ¿Yo? ¿La otra Lili? Ah, o sea que Lili es la anillera, la otra Lili con los ojos negros, oh, qué mal rollo Tiene un batería al lado de la cama por si acaso, ¿eh? Cómo no hay tormenta, qué raro, las 12 y un minuto, las 3 de la mañana, no, por favor, las 3 a.m. o las 3 a.m. o las 3 a.m. o las 3 a.m. son las clave de la noche Si no os despertéis ahora, por favor Está paralizada, ¿eh? ¡Ay, mía! ¡Sali, Lili, a ver! ¿Qué haces ahí? ¡Oh! ¡Oh! Que mal rollo, tú, hombre ¡Qué mal rollo, tú! Está al menos estirado, eh Mira, producto de su imaginación ¡¡Oh! Uff, qué mal rollo Es una pesadilla, eh Oh, ha salido ahí, ha salido ahí Oh, oh Ostras, la miración de la niña Qué mal rollo Oh Estaba ahí, estaba ahí ¿Lo vieron? Estaba ahí atrás Estaba ahí fuera Qué mal rollo No, güey Madre, vaya bucle Ay, yo lo he sueñado, la niña ¿Qué? No entiendo No, 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 no Qué mal rollo Qué guapo está ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Dios Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba De esta historia ¿Quién era Pez realmente? ¿Quién era Lily realmente? ¿Quién era la otra Lily? Si esto me ha producido la imaginación de una o de otra Póremelo en todos los comentarios que quiero leeros Ya Mirad la miniatura Mirad la miniatura de esto, por favor Vale Eso tiene que ser un personador Ahí, venga Hijo, después de recorrer esta foca Veamos una película y damos una pinza ¿Me leíste la mente? No Se ven bien, chicos Se ven muy bien ¿Habéis visto el detalle este, no? Cómo levanta aquí la compuertita esta como hace la serie ¿Eh? Al rollo Veo que han estado trabajando No querrán recibir la pequeña recompensa ¿Cómo el día libre? ¿Por qué te rompo, chicle? Ah, no lo sé A menos Que ustedes crean que no estén haciendo un buen trabajo En ese caso yo tendría que Tendría que despedirlos Pero no quiero hacerlo Porque ustedes trabajan tan bien Hacemos lo que podemos Ah, qué guancho Sí, qué guancho Sí, trabajamos muy duro, Benzón Yo sé que es así Por eso quiero ofrecerles esto ¿Qué, qué, qué, qué guancho? No, no Vamos Ven y toma un rumbo para ti Escove un poco tu mano Mi palanca necesita lubricación Ay, madre Ay, madre Ay, madre No, no, no Espacio Sí Parece que alguien tiene su recompensa Qué mal rollo, tío Ah, creo que volverá al trabajo Ay, qué rollo Sonreír más, Rigby Te ves tan lindo cuando sonríes No No he dicho a nadie esto, pero Eres mi favorito Creo que harías grandes cosas por la compañía Creo que deberías ser más cooperativo Serías más cooperativo por mí, Rigby Ay, qué mal rollo Estoy oliendo el peluco Uf, no creo que quiera un chicle, Benzón Solo quiero volver al trabajo Vamos Nadie nos mira Creo que te daré dos bolitas Creo que Corvus lo entendió Creo que tienes un buen futuro aquí Tienes uno o dos, sabes Pero no le digas a nadie Se pondrían celosos Te las mereces No Suave, suave Son sensibles Así es, bebé Tómalo todo Dios, eres tan bueno, Nene Vamos Vamos, vamos Dios, que perturba Por favor, lo que te han salvado Pero, querido Podrías hacer Por favor Otro Ten un hermoso Por favor Qué asquerosidad Qué asquerosidad de voz Incluso le pone El chico En serio, eh Benzón Eres un crack Haciendo los doblajes Pero, o sea Has conseguido Has conseguido Has conseguido Lo que pretendías O sea Qué asco De verdad Ponen abajo en los comentarios Lo que os ha parecido Cuál os ha dado más asco El de Bob Esponja Del anterior vídeo Que tenéis aquí arriba En una habitación Si lo has visto O este Que acabamos de ver Bueno, vamos a ver El de Bob Esponja Ya, ok ¿Vale? Jimi Neutron No puede respirar Muy bien Cada día que a tocar Capra si termino Jimi no lo sé Digo Quiero seguir siendo tu conejillo de inter Se hará la poca car Harás lo que yo diga O le diré a God Que te aporta las bolas Oh ¿Qué demonios? ¿Qué? ¡Muerda! ¿Por qué demonios? ¿Por qué demonios? ¿Por qué demonios? ¿Qué se expresó? Muy bien Nos vemos en el próximo vídeo Ah, y también Dejen sus likes Y suscribirse Y tocar a la campanita